¿Qué es la subestimación de la gente? Nos grababa papelito, nos aplaudía. Y eso de que hace 5 años estábamos peor que ahora, bueno, el pueblo está peor. Los funcionarios no estarán peor como el pueblo, pero el pueblo sí está peor. Y por eso con toda claridad, lo que más les duele es que esa plaza ha gritado con toda su verdad que no sólo va a cambiar la cara del presidente del 95, quiere cambiar el modelo económico, político, social y cultural que es la madre de las desgracias que hoy está padeciendo nuestro pueblo.